¡Ah! ¡Bocadillos mágicos! Frijoles en la olla. Por un segundo creí que saldría desnudo, pero mi ropa también creció. ¡Magia! Gracias. ¡Los tengo! ¡El último deseo es mío! ¡Estrella brillante! ¡Estrella radiante! ¡Que apareces ante mi fulgurante! ¡Barrito! ¡Un deseo tengo! ¡Un deseo anhelante! ¡Que este deseo se... ¡Por favor, no pida ese deseo! ¡Por favor! ¡Por ti! ¿Qué estás haciendo? ¡Por ti! ¿Qué tienes? ¿Te está saliendo una hernia o algo así? ¡Por mí! ¡Por mí! ¡Sus ojitos parecen dos espejos! ¡Están lindo! ¿Creíste que podías convencerme? ¡Yo estoy muerto por dentro! ¡Y te está sangrando la nariz! ¡Ah! Solo estaba haciendo tiempo para el equipo. ¡Amistad! ¡Equipo qué? ¡Ups! ¡Uff! ¡A suena española! ¡A suena! ¡Hagan! ¿Qué es lo que han hecho? ¡No! ¡Es mamá! ¡Mi deseo! ¡Corre, corre! ¡Es mío! ¿Están buscando algo? ¡Considera esto mi renuncia, amigo! ¿Qué? ¿Qué hice para merecer esto? ¡Díganme exactamente qué hice! Odio decirlo, pero... ¿Quieres que pidamos un deseo? Kitty, una vida junto a ti es todo lo que puedo desear. Salvaste mi vida, hermanita. Ibas a pedir el deseo, pero no lo pediste porque quisiste salvar a tu familia. Estaba muy asustado y luego... Dejá de yo nisquear por tonterías. Si no, ¿quién se va a tomar tu sopa? Ay, siento que no conseguirás tu deseo, Ricitos. Pero lo conseguí, mamá. Se cumplió mi deseo. Ahora todo... está... perfecto. Ya me hiciste llorar. Ahora, ¿qué tal si vamos a casa y ver nada? Ricitos. Ay, hija de osos, osita. Bueno, ¿qué puedo decir? Me saqué la lotería de la orfandad. Patitas suaves. Gato. Recito. Osos. Y, bebé, ¿alguna idea para el siguiente trabajo? Ah, ¿te acordás de la fábrica de tartas? Me parece que el gordo no resultó ser el líder que esperaban. ¿No creen? Ah, negocio familiar, eso me emociona. Es el momento de hablar sobre prácticas comerciales éticas. ¡Ah! ¡Una cucaracha que habla en mi nariz! ¡Sácamela! ¡Sácamela! Quédate quieto. Espera, espera un segundo. Oye, perrito. Hablando de nombre, vamos a ponerte uno. Sí. ¿Qué tal, chiquito? ¡Mordisco! ¿Qué te parece, perrito? ¡Mordisco, ¿no? Ah, ya sé cuál, ya sé cuál. ¿Qué les parece, Jeff? ¿Jeff? Sí. No tiene jara de Jeff, ¿verdad? Oigan, si les da lo mismo, yo creo que me quedaré con perrito. Ese me gusta. Así me dicen mis amigos. Pues entonces serás perrito. La verdad, creo que Mordisco está mejor. Sí, pero no. Bueno, ya se nos ocurrirá. ¿José? ¿Pepe? Quiero que estas vacaciones sean perfectas. ¿Recordasteis empacar mi sombrero de capitán? Sí, gobernador. Y sus zapatos de capitán, y su chaqueta de capitán, y su pijama de capitán. ¿Y qué hay sobre mi barco? ¡Gato con bota! ¡Perrito! Equipo a mitad, no habíamos quedado en eso. Sí, nos hace ver ridículos. Demasiado tarde, es oficial. ¡Ah! ¡Te dio caso! Tú solo mantén el curso, perrito. Sí, capitana. ¿Pero hacia dónde vamos? En busca de nuevas aventuras. Y a ver a unos viejos amigos. El amor para mí no es cosa de un rato. Aquí peleamos por eso, si no es pa' tanto. Que tu presencia me cambie a la suerte. Si estamos bien, qué bonito se siente. La vida es una, lo dice la muerte. Quiero que muevas tu cintura, que la vida es una locura. Hola, 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 ey. Porque el día que falte nada me llegó. Solo el amor que me da mi viejo. Quiero que muevas tu cintura, que la vida es una locura. Hola, 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 ey. Quiero que muevas tu cintura, que la vida es una locura. Hola, 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 ey. Hola, ey. Hola, 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 hola. Hola, 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 ey. Hola, 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 ey. Quiero que muevas tu cintura, que la vida es una locura. Hola, 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 ey. ¡Suscríbete al canal!